hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a donde a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te voy a ayudar a resolver un problema pero antes que nada quiero invitarlos a compartir este vídeo ya sea en facebook twitter instagram o en cualquier otro lugar en este vídeo tutorial te ayudaré a tratar de solucionar el error jefe x y punto ex y dejó de funcionar bueno este error es algo complicado de resolver ya que pueden ser pues varias este concept causas o consecuencias que pueden causar este error ok este primero vamos a descartar que sea o algún error de archivos o documentos de windows para ello vamos a cada inicio en windows 7 windows 8 windows 10 vamos inicio del buscador vamos a colocar la palabra cmd ok y vamos a darle el clic derecho ejecutar como administrador y le vamos a dar que sí luego de ello vamos a colocar un comando que se llama sfc slash escanao ok escanao y le vamos a dar en enter de allí va a empezar un porcentaje o algo corriendo digamos como un segundero o algo así hasta que llegue al 100% y veremos si el problema se ha solucionado cuando llegue al 100% reiniciamos la computadora ok si en dado caso no llega a funcionar de esta manera quiere decir que puede ser algún problema con puede ser muchas veces es los driver el driver especialmente el de la tarjeta gráfica o la este vídeo o la gráfica que viene integrada con la computadora para ello este vamos acá inicio en el buscador anotamos la palabra administrador de dispositivos administrador de dispositivos y le vamos a dar en clic luego nos va a cargar una ventana como la que estamos viendo en este instante y vamos acá a la parte de arriba donde dice adaptadores de pantalla en este caso yo tengo una tarjeta de vídeo que se llama nvidia geforce ok y le vamos a dar vamos primero a desinstalar la muy importante desinstalemos la tenemos que desinstalarla y luego este vamos a descargarla de la de la página de nuestra tarjeta gráfica o el driver o controlador que aparece en la página web de nuestra computadora en este caso este le das clic derecho y le vas a dar en desinstalar si no sabes cómo descargar este adaptador de pantalla o controlador de pantalla vas a ir a google ok y vas a anotar tu modelo de tarjeta madre y vas a anotar la en google y vas a colocar controlador d y coloca el nombre de la tarjeta madre y buscas la página oficial de tutar de tu valga la redundancia tarjeta madre ok entonces de allí vas a descargar tu adaptador de pantalla actualizado si en dado caso no llegas a saber cuál es tu tarjeta más o sea no llegas a ver cuál es tu tarjeta madre te recomiendo que te descargues un programa que se llama vivir es y si o lo compras como tú quieras yo por ejemplo yo tengo el original el driver y si en este caso esperamos un momento a que se ejecute el programa como están viendo yo tengo la versión pro y le vamos a dar acá donde dice examinar ahora cuando llega al 100% ustedes van a darle acá donde dice actualizar y va a empezar la descarga de dicha driver o driver o controlador en este caso aquí te va a aparecer la parte de arriba los drivers obsoletos en este caso por ejemplo yo tengo de casualidad tengo el driver descontinuado es algo viejo pero no me está lanzando este error así que no hay ningún problema ustedes lo actualizan si en dado caso no les llega a servir pues puede ser que tengan algún virus ok algún virus en su computadora pueden pasarle un anti malware o un antivirus las dos cosas se las pueden pasar si en dado caso no se le llega a resolver de esa manera le va a dar una última posible solución que las tengo por ahora vamos a cada inicio en el buscador es anotamos la palabra ms config ok con g y le vamos a dar en enter luego allí vamos acá a la parte donde dice servicios y buscamos si alguno de estos servicios o procesos se encuentra relacionado con el error que nos está dando ustedes lo buscan acá en esta parte en esta lista y si les aparece alguno que tenga la palabra de dicho error entonces ustedes la van a dar acá en deshabilitar le van a dar clic de este lado izquierdo y luego le van a dar en aplicar y luego aceptar reiniciamos nuestra computadora y probamos a ver si el problema se ha solucionado a otra posible solución olvidaba que muchas veces éste necesitamos una herramienta que se llama net framework ok les recomiendo instalar la última en la página oficial de microsoft la pueden encontrar ok ustedes colocan net framework creo que por ahora tenemos la 4.5 pero quizás este cuando ustedes estén viendo este vídeo ya hayan otras versiones más actualizadas bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales este error es algo molestoso ya que éste se encuentra muy poca información sobre cómo solucionarlo y aquí se los traje en este vídeo así que hasta luego